Estaré en tu boca por donde vayas Y seré yo mismo lo que tú besas Habrá primavera todos los meses Y serán de nubes nuestras murallas Seré el compañero que no desmaya Cuando venga el tiempo de los reveses Nos levantaremos una y mil veces Ganaremos una y otra batalla Mírame a los ojos yo te sentencio A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, lo demás es historia ¡Suscríbete al canal! Mírame a los ojos no digas Mírame a los ojos no digas nada Mírame a los ojos no digas nada Mírame a los ojos no digas nada La desesperanza está derrotada Mírame a los ojos no digas nada Este es el amor, lo demás es historia Tuya historia